Yo sé que no necesitas que te hablen de amor, yo sé Pero es que ya no me aguanto las ganas y te diré Que tu mirada me queda bien, que había soñado y ya sé con quién Si me quieres hablar yo te preguntaré Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro, me enamoro de ti De ti Cuando te vi, todo se fue en un momento y dejé de existir Como perdido en el tiempo y gracias a ti volví a encontrar Me volvió la voz para cantar, lo sé bien Te volveré a preguntar Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro, me enamoro de ti De ti Cuando la noche se convierte en un amanecer Yo nunca supe enamorarme y me paso contigo Solo me pasa contigo Busqué en la vida mis razones para ser feliz Solo tengo todo lo que quiero y es gracias a ti Todo fue gracias a ti Todo fue gracias a ti Dime que estás sola y que nadie te ve como yo Dime que no pasan las horas si estamos los dos Y te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que si conmigo te vas, siempre con un beso vas a despertar Y si te enamoras te juro que si conmigo te vas, siempre conmigo te vas a despertar Me enamoro de ti De ti, de ti, de ti De ti, de ti De ti